hola hola mis amores espero que estén bien el día de hoy ya que estamos aquí tratando de hacer algunas especiales yo espero que si les gusta este vídeo me puedan dar un dedito arriba se suscriban si todavía no lo has hecho y vámonos a hacer las compras y a compartir con familiares y amigos cuando mandamos la palabra extra este no está diciendo que podemos comprar productos de 5 dólares o más yo para aprovechar la oferta estuve comprando esto que viene siendo este mil unidades que está la beauty 360 viene siendo productos de CVS entonces yo lo quise aprovechar de esta forma ya que casi nunca encuentro digamos este ofertas que se pueden hacer muy bien con eso ya que eran 5 dólares de descuento quise aprovecharlo entonces este esos están a 6.99 me quedó por 1.99 pero yo tenía un cupón de 10 en 50 entonces por eso es que voy a aprovechar esto les voy a dejar saber cada oferta como la hice si no tienes el de 10 en 50 y quieres estos mismos que los mismos que yo tengo están a 6.99 menos 5 dólares del este del cupón que mandó CVS cuando mandamos la palabra extra entonces allí eso lo pagué 1.99 ahora como yo tenía les estaba diciendo que yo tenía el este el cómo se dice el cupón de 10 en 50 lo quise combinar con estas cosas que éste me hizo lo más fácil de entrar y salir bueno yo compré 4 de estos nada más que los otros a ya no los tengo pero son los de revlon los de revlo estos son los más caros hay más baratos pero yo decidí comprar estos los más caros para que el cupón me diera el máximo de descuento yo compré estos de revlon y estos son las este estos son los colorcitos que están acá pero tú puedes escoger el que tú quieras ok estos son los que yo agarré estos estaban a 12 49 compré 4 en los 4 este ahí se me hizo un total de 49 96 49 96 fue lo que se me hizo en los 4 de eso y me dieron este 16 dólares de extra back porque cada vez que con que compramos 12 dólares nos van a dar 4 dólares de extra back además de eso yo también estuve utilizando el cupón que decía de 5 dólares en 20 en revlon entre el cupón la caja roja de 5 en 20 en revlon y también usé el cupón de 4 en en cualquier producto revlon y usé los cupones bogos que vinieron en smart source 1 5 utilice dos de eso y me descontaron el máximo de 12 49 porque compré 4 ok esa es la forma que yo lo hice entonces recuerden que ahí me van a regresar 10 y 6 dólares porque estoy completando la oferta 4 veces 4 por 4 son me dieron 16 dólares y cuentan para el club de belleza lo cual todo esto me va a quedar este completamente gratis más una ganancia la otra oferta que yo estuve aprovechando porque la caja roja me dio este 5 dólares en almay fueron estos productos estos productos los estuve a este también intentando de esta forma para sacar un poco el máximo entonces allí como pueden ver yo llevaba este producto de 2 ahí usé cupones de 2 dólares que vinieron en smart source 1 5 de 2 dólares entonces allí también la oferta dice que si compramos este a 12 dólares nos van a dar 4 dólares de extra back entonces de esa fue la forma que yo lo aproveché compré 3 a 7 99 se me hicieron un total de 23 97 se me hizo un total de 23 97 me regresaron 8 dólares 8 dólares por hacer dos veces la oferta el máximo de las ofertas en revlon o en almason 6 veces esto ahí media ahí me regresaron 8 dólares ok y este eso son todo lo que compré esto yo compré este 4 revlon y 3 este cómo se llama y 3 almay después de utilizar los 2 dólares que les dije del manufacturero y el cupón instantáneo de 4 dólares en al de 5 dólares en almay esto fue lo que yo hice ahí se me hicieron un total de 80 95 porque 80 95 porque yo lo hice todo junto porque se recuerdan que les dije que yo tenía 5 en 20 en revlon más a 10 dólares cuando gastaba 50 ahí eran 70 entonces yo lo hice de esta forma traté de maximizar todo lo que podía entonces lo que yo hice y traté de hacer lo más que se podía de estos productos entonces por eso fue que lo compré todo junto ahí se me hicieron un total de 80 95 todo junto me rebajaron me rebajaron ok este dos veces el cupón del revlon de 12 9 de 12 49 dos veces y fueron 12 92 49 dos veces me rebajaron tres veces el cupón de almay de 2 dólares me quitaron 5 dólares de este producto que viene siendo para sí 10 y me quitaron también 10 dólares en 50 ok por comprar por comprar más de 50 dólares el de 5 en 20 el de 5 en almay y el de 4 en revlon lo demás yo estuve rolando este mis extra back y este me quedó todo esto completamente gratis después yo pagar tenía que pagar de mi bolsillo este un total de 1 de 1 95 y me iban a regresar 16 dólares de extra back y 8 dólares del almay ahí eran 24 dólares más todo lo que cuenta para el club de belleza todos los los 80 dólares van a punto van a ahí me van a regresar entre 6 a 9 dólares de extra back después de 48 horas entonces como pueden ver aquí todo me salió completamente gratis más una ganancia de casi 20 dólares porque 13 dólares ok porque parece que yo este pues estamos rolando todo todo después de haber pagado todo me va a quedar una ganancia con más de 13 dólares 13 dólares más digamos 9 dólares que me va a dar el club de belleza ahí serían 9 dólares 22 dólares de ganancia entonces está muy bien todo esto todo lo que se me aplicó como pueden ver 12 49 dos veces 3 dólares 3 veces los 2 dólares del almay el 5 el 5 el que viene siendo free CVS item que vienen siendo los cotonetes 10 en 50 5 en 20 porque se aplicó el de 5 en 20 porque yo llevaba más de 70 dólares tenemos que combinar el de 50 más 20 son 70 si tú no combinas los 50 más los 20 no te va a pasar por eso que yo tenía que llevar más de 70 dólares o 70 dólares ahí está yo llevaba 80 dólares de productos ahí está el 5 de almay y 5 de 5 de almay y 4 de revlon y yo rolé todos estos extra back yo rolé este 19 dólares pero me regresaron 20 24 dólares todavía me los regresaron entonces me quedó esta compra gratis más una ganancia porque me regresaron 24 dólares más es lo que voy a esperar en 48 horas del club de belleza esta es mi pequeña compra yo sé que es pequeña pero se me hace muy bien ya que de esta forma vamos a poder agarrar todos estos productos completamente gratis incluyendo mis cotonsua gracias amigas porque siempre nos están diciendo de las ofertas nos están recordando muchas gracias a todas porque todas me aportan un granito de arena si sabes de alguna oferta que tal vez yo no he hecho acá te agradecería demasiado si me dejas saber porque algunas veces se me van las ofertas bueno nos vemos hasta la próxima bueno nuevamente gracias a mis amigas por apoyarme en esta este tregua aquí están algunas fotos de las ofertas que ellas han compartido estas no son mis fotos son fotos que mis suscriptoras me han este proporcionado me han ayudado para que yo las pueda este compartir con ustedes no son mis compras son compras de mis amigas de mis suscriptoras que gracias a ellas pues les puedo mostrar esto espero que les pueda ayudar en algo y buena suerte en sus compras y muchas gracias amigas por compartir conmigo y con cual todos los que yo comparto estas fotos se los agradezco un millón muchas gracias si hasta ahorita estás aquí te doy un millón de gracias gracias por acompañarme en este vídeo y te invito que te suscribas si todavía no eres parte de nuestra familia de cuponera rita y por supuesto y yo relajada 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 e invita a familiares y amigos para que también podamos hacer más y nos puedan dar dedito arriba para que les podamos ayudar a ahorrar dinero para su familia y un millón de gracias y los veo hasta la próxima chao chao gracias